Yo pongo primero el fresco para que no se quiten la garganta Perfecto, gracias ¿Cómo no, Mele? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 8 de diciembre, dos días después de haber nacido la Jenny Isabel ¿Te acordás aquel año pasado que aquí... El 6 de diciembre El 6 de diciembre, salió de carrera para los hospitales En esa fecha, nacido inmediatamente Yo estaba esperando que Maña Carmen hiciera el cumpleaños de la niña Y celebrar el cumpleaños de la niña y celebrar la purísima precisamente ese día Porque es un recuerdo de esa época Un recuerdo muy apreciable Siempre has hecho unas palabritas ahí para nosotros Ahí está la maquita para las niñitas Bueno, es que está el suelo de la noche ¿Qué deseamos más que se le hacía? ¿Qué deseamos más que se le hacía? ¿Qué deseamos más que se le hacía? Bueno, yo me siento muy feliz De celebrar mi Virgen todos los años Recuerdo de mi madre que ya me le dio Para que la celebraran todos los años en la única vida Y me siento muy feliz con tener a don Mele y toda su familia Y a mi hermana que está en el que yo Yo siempre estoy a su alegría ¿El es el papá de él? De todos mis hijos, él es el papá Porque era como hermano de Mateo Y así me los quiere, era mi hijo Y yo así me quiero yo a sus hijos Sí, porque ustedes son una sola familia Una sola familia, somos todos Y gracias a Dios Y yo me siento feliz Ella es la otra mamá Ella es la mamá de mi hijo Y yo soy la mamá de los hijos de ella Hola, hola, hola Estamos aquí en la purísima de doña Cato No nos perdemos ni un año Y todos los años que nos vamos a invitar No nos perdemos ni un año No me fui muy la mañanita A las 7 de la mañana estaba ahí en la calle Estaba durmiendo Qué bueno eso, ya estaba durmiendo con él Sí Pero no, para asegurarse de que ahora sí va a cumplir Porque el año que nos invitamos aquí Fue porque Víctor no dio la razón Sí, verdad Es por eso que ese año me engordé Porque me lo comí la razón No, 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 no No, 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 no Buenas tardes Inés, ¿cómo estás? Un saludo aquí a la cámara Matizona Hola Matizones No, está bien, está bien, ¿qué te encuentras? ¡Claro que sí! No, sí, yo ya he hecho anteriormente Creo que sea malo, oíste Ya que no queremos como revista Sí, claro Record Con permiso, es tú Aquí está la novela, ya está Aquí está la novela Ya, ya viene la novela Lo que a mí me quedó Yo tengo una novela Yo dejé una novela en la agenda que ando ahí Yo dije que la voy a llevar Yo dije que la voy a llevar Sí, vení eso Ahí tú naciste, ¿verdad? Aquí no además si hay más barquitas allá entonces Roland, hay que dar una explicacionista a la Cámara que ella oye ah bien, correcto en estos momentos el 25 aniversario de Víctor Manuel Feria dirigiendo la celebración de la Virgen María la celebración de la Virgen María en estos momentos se están preparando para iniciar el rezo estamos buscando ahorita en estos momentos a la rezedora doña Nila es una futura candidata doña Carmen está tratando de convencer a la misma de la Víctor Manuel Feria y ya está visto el vendedor para que quieras hacer ya trying to get some can I say a couple words in English please yeah we're trying to get some matches and turn the candles on yeah I say I say I say La ciudad de Andalucía ¿Puedes estar aquí? Yo salí de la boca del artífico Enjentada en el senguero Que es el primero que existiese en ninguna artística Yo hice hacer toda la tierra Desde el principio hasta los siglos Fui estrellada y no dejaré de existir en todos los siglos ¿Qué está? Hola, Dianita Hola En la parte de la sala Victor Omar, Dianita, his brother Just sit in there The valley is giving directions to the people to sit down The valley is giving directions to the people to sit down The valley is giving directions to the people to sit down This state is being able to choose the people to sit down El mele está en el front. 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 Tu papá me dijo que lo dijera todo en inglés. El mele está en el front. 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 Música 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 Música